En la Liga MX ha habido futbolistas que tienen unos apodos bastante malos, algunos los traen desde hace mucho tiempo, otros se los pusieron comentaristas y otros por cualquier otra cuestión, porque aquí veremos los peores sobrenombres que ha habido de jugadores del fútbol mexicano. En quinto lugar tenemos a Dambián Álvarez, conocido mejor como La Chilindrina. Resulta que la etapa de Álvarez y el Tuca Ferretti en Morelia, ambos hicieron una gran amistad. Entonces varios jugadores de Monarcas le decían al Tuca que se parecía a Don Ramón, y entonces como tenía a Dambián como su hijo, le decían que era La Chilindrina, y de ahí viene su apodo. Aunque nunca le gustó su apodo, lo mantuvo hasta sus últimos días como futbolista. En el cuarto lugar tenemos a Ángel Reina, nuestro queridísimo Pleititos. Es sabido que por el carácter que tiene Reina, en los equipos donde estuvo, tuvo bastantes broncas, por eso se le conoce como Pleititos. Este apodo de Pleititos se popularizó por los medios de comunicación. Más que nada por Cristian Martinoli. Las broncas que tuvo, pues recordemos que fue la del Capitán de Agua, cuando se la dijo a Kivalo Mosquera, celebró como Copino Blanco siendo jugador al Monterrey, hay varias. En tercer lugar tenemos a Javier Lachófis López. Ahorita tiene un segundo aire en Pachuca. Pues resulta que la hermana de la novia de Giovanni Castillas, que era su compañero en las chivas, el cual siempre estaba en la misma habitación cuando hacían concentraciones, pues se llamaba Sofía, y curiosamente se parecían mucho. Entonces se quedó a decirle Chófis a Javier, pues porque se parecía a la hermana. Pues bastante chafa el apodo, pero bueno. En segundo lugar tenemos a Miguel, el íntimo Zabá. Zabá es un apellido de origen libanés, pero pues ¿por qué le decían el íntimo? Pues resulta que el perro Berbudes, quien fue el que puso el apodo, decidió comparar el apellido de Miguel con la marca de toallas sanitarias Zabá. De ahí decidió ponerle el íntimo. Afortunadamente Zabá le dijo que no le dijera así, y unos meses más adelante nació el del hombre sin miedo, esto por decir que le daba miedo a la playera del América. Y en primer lugar tenemos a Joel Pocahontas Wiki. Esto por su gran parecido, pues, a Pocahontas. Con esto, pues, es uno de los peores apodos que puede haber en el fútbol mexicano, la verdad. De él me gusta el de Wikidios, el de Wikidios sí está chido. ¿Para ti cuáles son los peores apodos que hay en el fútbol mexicano? No, no olvides dejar en los comentarios y de checar todos los contenidos que debemos hacer cero para ti. Yo soy Francisco y nos vemos a la próxima. Like para parte 2.